La Mujer que Yo Quiero La Mujer que Yo Quiero Necesita Deshojar Cada Noche Una Margarita La Mujer Que Yo Quiero Es Fruta Jugosa Prendida En Mi Alma Como Si Cualquier Cosa Con Ella Quieren Dármela Mis Amigos Y Se Amargan La Vida Mis Enemigos Porque Sin Querer Tú Te Envuelves Su Arrullo Y Contra Su Calor Se Pierde El Orgullo Y La Vergüenza La Mujer Que Yo Quiero Es Fruta Jugosa Madurando Feliz Madurando Feliz Dulce Y Vanidos La Mujer Que Yo Quiero La Mujer Que Yo Quiero La Mujer Que Yo Quiero Me Ato A Su Junta Pero Por Favor No Se Lo Digas Nunca Pero Por Favor No Se Lo Digas Nunca La Mujer Que Yo Quiero La Mujer Que Yo Quiero La Mujer Que Yo Quiero